El Dalai Lama fue dado de alta este 12 de abril de un hospital privado en Nueva Delhi en condición estable. Luego de su ingreso hace tres días por una infección en el pecho, señalaron fuentes médicas. El tibetano de 83 años llegó el martes pasado a Nueva Delhi, procedente de la ciudad de Dharamsala, para realizarse un chequeo médico en el hospital Max, pero fue retenido para un tratamiento, de acuerdo con reportes del canal de noticias local News 18. El decimocuarto Dalai Lama, que vive en el exilio en la ciudad de Dharamsala, asistió la semana pasada a una conferencia de aprendizaje global y otros eventos en Nueva Delhi y tuvo que volver por cuestiones de salud. Las apariciones públicas del Dalai Lama, considerado por China como un líder separatista del Tíbet, se han visto limitadas últimamente, al parecer, por problemas de salud. Notimex.